Bueno, mirad, buenos días ante todo. Os voy a enseñar dos tipos de bacalao. Y os lo voy a enseñar por la piel. Esto es un bacalao noruego y esto es un bacalao farve. Los dos son de cine, estamos hablando de buen bacalao. Esto es una bacalao, es bacalao buenísimo. ¿Diferencias entre uno y otro? Pues en cuanto a la piel la cosa está clara. El far... el noruego, perdón. La piel es más oscura la parte del lomo y el bacalao farve es como más ceniza. Se nota. Diferencias también, las aletas. Las aletas en el bacalao noruego son alargadas porque es un bacalao que es muy largo. Es un bacalao que tiene mucha estatura, digámoslo así. Y el bacalao farve es más rebordete y más cortito. Los dos son buenísimos. Hablo de la piel. La piel más oscura el noruego, la piel más blanca, más ceniza el farve, las aletas en el noruego son más largas y la cola, la cola en el noruego es mucho más larga. La caña de la cola es mucho más larga y la aleta de atrás, o sea, lo que es la cola, en este caso, es mucho más alargada. Esto es un bacalao que tiene más estatura. Carne. Pues la diferencia también está clara. Bacalao noruego, bacalao farve. Este viene con media curación, como antiguamente venía el bacalao, venía curado, venía en condiciones. Viene con la chapa, viene con la chapita de que es bacalao noruego, importantísimo, esto es importantísimo. Y el bacalao farve, viene con la chapa, pero la diferencia está clara. En España nosotros estamos acostumbrados a este bacalao, porque está menos curado, más blanquito, llama más la atención. Pero cuidado, que este bacalao lo estamos trabajando, es bacalao noruego, es bacalao que se utiliza en Portugal, y es la leche. O sea que bueno, a partir de ahí, os voy a decir algo más de este bacalao más adelante, porque esto merece la pena. Hasta luego.